Estamos trabajando para que los clubes que están en tierras provinciales, nacionales o de privados puedan tener su dominio y así poder conseguir su personalidad jurídica y poder acceder a beneficios desde el municipio hasta Nación, ya sea de subsidios, de todo tipo. Por eso pedimos que los clubes que saben que no tienen su dominio y que están en tierras que no son de ellos, se acerquen al municipio, llenen un formulario y nosotros vamos a ir a esos clubes para ver en qué situación está cada uno y a través de provincia y Nación poder regularizar esas tierras. Y concretamente, ¿cómo sería el procedimiento? Estamos trabajándolo con la Dirección Provincial de Entidades Sociales y Deportivas, dependiente de la Subsecretaría de Tierras de la provincia. La idea básicamente es articular y llevarle una solución integral a cada una de las instituciones. Hay muchísimos arrestos particulares de instituciones que han pedido regularizar sus tierras en muchísimos expedientes municipales durante muchos años. La idea es hoy ir adelante el municipio y llevar la respuesta al territorio y a su lugar de origen, esos tipos de respuestas. Porque sin personería y sin las tierras puntualmente a nombre de ellos, no pueden solicitar ningún tipo de subsidio, ni ayuda nacional, provincial o municipal, y tampoco pueden solicitar donaciones. Es decir, el municipio no podría donarle tierras si no está a nombre de ellos la personería jurídica. ¿Y les explica algún requisito en particular? Hay algunos requisitos que tienen que ser la normalización y la regularización de su personería jurídica. Para eso, junto con la Subsecretaría de Deportes, Políticas Sociales, Privada y Gobierno, lo que estamos haciendo es trabajar conjuntamente con la Oficina Municipal de Personas Jurídicas. Para que los trámites sean gratuitos, no sean impeditivos, y darle una respuesta directa a cada una de estas instituciones de la ciudad. Si la tierra está en conflicto, ¿se puede evaluar la condición de moverlo hacia otro lugar, al club, por ahí cercano a donde está establecido ahora? Tengamos en cuenta que en principio las instituciones ya están funcionando hace mucho tiempo y básicamente tienen una autorización para funcionar como entidad de bien público. Esto no quiere decir que tengan la personalidad jurídica, sino que está en trámite su personalidad jurídica. Lo que tienen que entender las instituciones es que una vez regularizado este dominio, van a poder funcionar como corresponde. Pero lo que en principio el municipio pretende hacer es regularizar el dominio de las tierras que está efectivamente ocupando y desplegando actividades. ¿Y el trámite lleva mucho tiempo? Depende, como dijo Stortoni, si la realidad de uno es distinta o diametralmente opuesta a la de enfrente. Hay tierras que están ocupadas por instituciones que ocupan tierra nacional, otra provincial y otra de particulares. Si el conflicto es con un particular, puede llevar más tiempo en razón de que hay intereses contrapuestos y el municipio ahí no puede intervenir porque es un particular el dueño de la tierra. En cambio, si las tierras que ocupan son de entidades u organismos nacionales o provinciales, lo que hay que hacer es pedir la transferencia, esto ya se ha hecho, el intendente ya ha hecho pedidos expresos a la Agencia de Bienes del Estado Nacional para pedir la transferencia de estas tierras a favor del municipio, con el cargo después de regularizárselo a las instituciones.